En su más reciente informe, Medicina Legal muestra que entre enero y noviembre en Medellín se cometieron 1.143 homicidios, 393 menos que en el mismo periodo del año anterior. Son las cifras muy oficiales que nosotros hemos venido dando también con el sistema de información para la seguridad y la convivencia. Medellín es la ciudad que ha disminuido porcentualmente más homicidios en Colombia. La Alcaldía de Medellín asegura que pese a los problemas que se han presentado en el segundo semestre del año, en sectores como la Comuna 13 la reducción de homicidios es superior al 30%. También han disminuido los robos de vehículos y han disminuido los robos de motocicletas. Entonces vamos a continuar cada vez con más fuerza porque aun cuando esto muestra un avance, siempre el compromiso tendrá que ser mayor con el respeto con la vida. Las autoridades anunciaron que a más tardar en 15 días, las 105 familias desplazadas en los últimos meses de la Comuna 8 de Medellín tendrán garantías para regresar a sus hogares.